Wilber Pérez, del Movimiento 16 de Marzo, dio a conocer que es momento que el gobierno devuelva las libertades al pueblo nicaragüense. Es necesario sumamente, porque aquí necesitamos que este país, el 80% de los nicaragüenses, queremos vivir en libertad y en democracia. Que podamos gritar, viva Nicaragua libre, sin que nos peguen un balazo en la cabeza. Que podamos andar la bandera azul y blanco sin que la policía nos esté asediando o nos esté amenazando o nos esté ofendiendo. La mayoría del pueblo así lo quiere y ellos no han entendido. O sea, no es posible que 6 millones y medio de habitantes estén en manos de un grupito armado. Un grupito armado, que eso es lo que lo mantiene ahí. Ellos se han adueñado, se han querido adueñar de este país y se han enamorado del poder. Ellos están ahí, no les importa el bienestar de las familias, ni incluso ni de sus propias familias. Están pensando en el futuro de ellos con tal de mantenerse en el poder. Pérez también dijo que hay que trabajar por la unidad o una alianza con el fin de solucionar dicha situación. En hacer una alianza, no con fines electoreros, porque eso es lo que ha causado la fragmentación en la oposición. No ha permitido que se haga esta alianza, sino una alianza con fines de hacerle presión a este sistema que está fallido. Y de hacerle presión para que liberen a los presos que están injustamente ahí por levantar su voz, por querer democracia, por querer libertad, por querer justicia. No, eso no es un delito y esa gente no tiene por qué estar ahí sufriendo. Entonces nosotros exigimos al gobierno del señor y la señora Murillo que libere a los presos políticos, que deje entrar a los hermanos que están en la frontera. Que los deje entrar porque nosotros, el pueblo, sabemos muy bien lo que está pasando y que no van a engañar a nadie. Noticias 12, Darlene Tellez.